¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpeno ya! Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung. Yo a veces escucho a gente que se queja del fondoicito, que pone tweets de no puede ser que este guión... Y claro, puede entregar un punto válido en cuanto a la creación, digamos, de contenido actual, pero no se puede negar esos números. O sea, los números son estadísticas frías, duras y puras. Y es una locura. Yo siempre me lo, como me lo explico, trato de analizarlo y digo es un fenómeno muy particular. Claro, yo siempre, cuando salen los capítulos nuevos, yo digo ¿Cómo hace Gillo para seguir creando, después de tantos años, este... Para estirar ese chicle. Claro, además diario y mantener la atención, porque yo leo los guiones y yo también me engancho con el guión. O sea, lo leo, yo también estoy esperando a ver qué cosa va a pasar. Y digo, ¿cómo haces estos cracks para mantenerlo tanto tiempo? ¿No? O sea, ¿cuántos capítulos hicimos? Hicimos ocho años, creo que eran dos mil capítulos al aire diario. Dos mil capítulos. Eso no existe en ninguna parte. En ninguna parte del mundo. O sea, hay una novela, creo que las cosas más largas son, no sé, mil y una noche, las turcas, ya tiene 120, dos mil. O sea, y aparte me da risa porque le llaman serie, pero en verdad podría ser una telenovela. Algunos le llaman novela, pero tiene más visos de serie. Es muy raro. Es muy raro. Pero cuando volvimos a, cuando se ofreció nuevamente volverlo a hacer, yo me dio pánico pues a mí, ¿no? Dije, ahora de acá de esta ya no salgo. Porque decíamos, ¿qué va a pasar, no? O sea, la gente lo va a aceptar, no lo va a aceptar. Sabíamos que había actores que no iban a estar, que no iban, bueno, por X motivos eran otras cosas. Entonces había que reemplazar. Y actores de peso, sobre todo los de mi generación, ¿no? O sea, no Andrés Vice, no Nataniel Sánchez, no Mayra Couto. Son personajes que sostenían en esta comedia coral muchos de la serie. Claro, son además personajes que el público ama, ¿no? Entonces había que buscar un nuevo núcleo, una nueva familia, chicos nuevos. Entonces yo estaba, mis vacaciones arruinadas. Claro, así con la mueca, pensando qué cosa íbamos a, de dónde iba a sacar lo que iban a pedir, ¿no? Porque yo ya sabía que iban a pedir dos chicas lindas, actrices, jóvenes, ¿no? Entonces que tengan carisma, que sean buenas actrices. Entonces, pero no sé a veces cómo lo hago yo tampoco. Yo tengo en mi Facebook algunos jefes de casting, sobre todo de comerciales, que quedaron a los 10 años, a 3, no, 15, que yo hacía comerciales y estaba siempre en castineras de comerciales. Y he visto textos, te lo quiero preguntar, que son muy fríos a veces. Se busca chica rubia, ojos azules, perfil A1. Cosas bien que hoy, en el 2023, son claramente, tienen algunos visos discriminatorios. Entonces te quiero preguntar, pero a veces se necesita alguien con esas características físicas. Por supuesto. O alguien afroperuano, o alguien de rasgos mestizos, o alguien de rasgos orientales. ¿Cómo haces para no herir ninguna susceptibilidad, pero llegar a poner un anuncio, una información de alguna característica física muy puntual que puede involucrar, herir una susceptibilidad o discriminar en la palabra más, no peyorativa, sino en la palabra, digamos, descriptiva de lo que la RAE habla, que es discriminación, básicamente una selección, pero sin caer en una cosa, pues, que te genere un problema. ¿Cómo se hace? Bueno, sufro diario eso, yo todos los días lo pienso, o sea, repienso lo que, cuando pongo aviso, que a veces te piden, necesitamos cuatro chicas rubias que van a ser, ¿no? Las, este, las amigas croatas de Joel, ¿no? ¿No? Las canadienses, las australianas, que son las modelos de Victoria's Secret, ¿no? Entonces, que además, claramente esos perfiles no hay acá. Entonces, ¿cómo pones un aviso sin sonar... Racista, discriminador. Este, pongo perfil extranjero, trato de no poner pelo rubio, porque inmediatamente, porque además, ¿sabes qué cosa sucede? Que a mí me sucede muchísimo cuando pongo aviso, cuando tú pones un aviso y pides, es, no sé, busco una actriz modelo entre 18 y 21 años, este, mínimo metro 70, ¿no? Delgada. Este, no le puedes poner, pues, regia eso, te escribe una de 45, ¿no? ¿Quejándose de que no está en el perfil? No, 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 te dice yo. ¡Ah, sí! Sí, claro. O te escribe alguien que no da, o sea, que no es el perfil que tú estás buscando, es todo lo contrario, te dice yo. O sea, yo, por ejemplo, cuando me piden rubios, ¿no? Pongo, por favor, con perfil extranjero, ¿no? Entonces yo, escribe alguien claramente más peruano que yo, ¿no? Entonces yo le digo, pero, este, ¿de qué país? ¿Crees que podría ser? Me dijo, pero yo, 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 yo puedo pasar como español, ¿no? O sea, pasan esas cosas todo el tiempo. La gente, la gente quiere trabajar, entonces, es, a mí se me hace muy difícil. Claro, porque efectivamente, y la siguiente que te quería consultar es, ¿qué es lo más raro que te han ofrecido a cambio de un casting? O sea, ¿qué es lo que has dicho que es lo más raro, o con qué frecuencia, o a qué horas, o a qué horarios? ¿Qué cosa sea anecdótica te ha pasado que dices, esta hueá solo pasa porque soy el jefe de casting del fondo y sitio? Bueno, cuando pones un aviso, no, necesariamente cuando pones un aviso, no. De pronto alguien a las 2 de la mañana se acuerda que quiere mandar su CV y me escribe al lado de la mañana, ¿no? Al WhatsApp. Al WhatsApp, y ni siquiera te dice, te dice, hola, soy un actor en formación, te mando mi informe, y te manda 60 fotos, ¿no? Así a las 2 de la mañana de la 9 empieza a sonar tu teléfono. Te mando mi reel, o te mando mis trabajos que he hecho, y te dice, mira este enlace de YouTube a partir del minuto 16.5 al 17, ahí salgo en una participación. Antes renegaba, pues, ¿no? Antes me molestaba, estas no son horas de llamar, estas no son horas de escribir, ¿no? A veces también lo digo ahora. O sea, un poco de criterio, ¿no? ¿Quién daba mi teléfono, no? Y ahora simplemente no respondo, ¿no? Y, ¿cómo crees que una persona, a ver, esa es una cosa que me parece sumamente interesante, yo siempre he proclamado, algo que ya no estoy proclamando tanto, pero en mi juventud inmediata, era como yo le decía a los jóvenes, jode, sea impertinente, cuélgate del productor. Obviamente, de 9 a 6, ¿no? No voy a empezar a las 2 de la mañana, pero tienes que empezar a tirar disparos al aire, porque si no, hasta que alguien descubra tu oportunidad, hermano, vas a estar sentado y te vas a salir peces, te vas a tener que, en fin, no vas a hacer más analogías, ese entendió el punto. Pero también, ahora, estoy en un plan mucho más, no sé si la paternidad, la vejez, ¿qué quiere decir? Pero ya más tranquilo. ¿Cómo crees que alguien, un autor joven, que tiene muchas ganas, acaba de salir de su taller de Roberto Ángeles, Alberto Isola, Leonardo Torres, y dice, quiero actuar, ¿cómo se debe aproximar a un jefe de casting? Escribiéndole. El asunto es que tiene que estar como un poco preparado para presentarte, ¿no? Porque a veces te, hay mucha confusión a veces, mucha gente me escribe, que es una cosa es que yo quiero ser actor y otra cosa es que quiero salir en la televisión. Son cosas totalmente diferentes. Mucha gente te dice, cuando pongo avisos, te dice, oye, lo del reclame, lo de la publicidad, yo quiero salir en la televisión, yo hago TikToks, ¿cómo puedo hacer? Estoy buscando un actor amigo, Leo. ¿Eres actor? No, pero hago TikToks, ya. Yo también hago TikToks, Leo, pero no soy actor. Es que ser actor, mucha gente que sale en algunas plataformas, cree que ser actor es pararte y decir un texto. Claro, y qué fácil. Y qué fácil. Y, amigos, no, es así, es jodido, lidias con tus emociones, técnicamente tienes que tener algún conocimiento de las luces, de las cámaras, tienes que tener verdad, tener dicción, ser natural, tener una acción. Por eso hay gente que estudia años y sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y hay mil métodos, Stanislavski, bla, 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 bla. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy demandante, es un trabajo a veces poco reconocido, es un trabajo que te quita mucho tiempo. Mira, la gente joven, nueva, que quiere tener una oportunidad, tiene que escribir. O sea, es la única manera. O sea, yo voy a veces a teatros, a talleres, a mirar, pero no es así que tú estás sentado en tu casa y te, ¿no? La llamada ganadora de Jorge Sánchez, que no. Tienes que presentarte, pero tienes que estar un poco preparado, tener un CV, tener un par de buenas fotos, naturales. Si no has, nunca te han llamado a hacer ninguna serie, no has grabado de extra, no has grabado nada, tú mismo fabricarte tu propio contenido, hacer tus escenas, grabarte. Claro, es más fácil editarlo y tener algún material de dos minutos, porque a mí lo que me interesa es saber si actúas o no actúas, si actúas bien o no actúas bien. Entonces, este, porque ya ahora con todas estas cosas que han pasado ahora, ya no hay mucho tiempo de hacer casting de archivo. Entonces, mándame tu reel, mándame, no, tu self tape, qué sé yo. Entonces, creo yo que deben estar preparados porque muchas veces te piden la oportunidad ahí. Y no hay nada. Buenísima esa data que acabas de tirar para un actor joven. Este, ahora me voy al otro lado. ¿Qué pasa cuando ves a una persona muy famosa en la tele que la ponen a actuar porque baja la gente? Hay innumerables casos que no tengo que mencionar particularmente, pero sabes que no es un actor. Ves al tipo actuando y dices, este tipo ni siquiera tiene dicción, no vocaliza, no tiene verdad, pero está ahí clavado, novela tras novela tras novela, haciendo tal vez el mismo personaje, actuando terriblemente mal. Y tú como alguien que tiene un cierto nivel de amor por lo que hace y amor por la interpretación, tal vez amor no sea la palabra, pero digamos, oficio, ¿cómo te sientes el precedente? Saber que está ahí y no sé si no lo merece porque no quiero hablar de merecimientos, pero en todo caso no tiene la capacidad para estar donde está, pero ahí está. ¿Qué te puedo decir al respecto? Mira, yo creo que al final el público te sube el dedo, te baja el dedo. O sea, no conozco a nadie que haya durado años, o sea, sin estudiar, sin prepararse y que haya tenido muchas oportunidades. Te pueden dar la oportunidad y de pronto hay, que yo también lo he hecho en algún momento, de darle un personaje, una oportunidad a alguien que de pronto no ha estudiado o qué sé yo, pero sobre la marcha muchas veces ha pasado que se dan cuenta que ese es su camino y deciden prepararse porque de pronto el debut no fue muy auspicioso, deciden prepararse y de pronto regresan con preparación. No recuerdo a nadie que haya que siga haciendo. Pueden darte una oportunidad y de pronto no funcionar o el pata darse cuenta o la actriz o la chica o quien sea que no es lo suyo porque no es tan fácil tampoco. A mí se me ocurren un par de nombres pero no lo voy a decir. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung. Gracias. 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 Gracias.